Vale, sí, soy Mirta, soy peruana. Llevo probando los productos de Fitline por más o menos 3-4 años, si no es un poco más. Yo soy alérgica a la cafeína. Si tomo café, me da, tengo los ojos de plato por dos días, no puedo dormir durante la noche. Pero empecé con el Activize y con eso no me da ningún problema. Puedo dormir incluso si lo tomo tres veces al día y me pareció fantástico. Un producto bastante buenísimo para consumirlo en manera constante y a la gente que se lo doy también les encanta, les gusta mucho. Así es que los que son alérgicos a las cafeínas, si es que tienen clientes, si es que conocen gente, el Activize te activa, pero no te pone como el café. Está muy bueno. Gracias.